Me llamo Roberto Sánchez Díaz, vengo de Albacete, vengo a hacer el Tfg, el trabajo de fin de grado, por una beca que me ha concedido la Universidad de Saber Primera. En la investigación que estamos realizando se harán mediciones antropométricas en deportistas y se utilizan para calcular estimadores indirectos, como por ejemplo puede ser la masa grasa, masa muscular y masa ósea, o la propia forma corporal. Gracias por ver el video.